Esta tierra bendita no solo tiene el honor de recibir con los brazos abiertos a sus californianos y ciudadanos de todo el país que llegaron a conquistar el duro y dominante desierto, sino que ha sido un ejemplo de trabajo y esfuerzo comprometido para negarse a claudicar ante el abandono o la desilusión y ese fue el mayor reto que los primeros habitantes tomaron como premisa para comenzar a construir la ciudad que hoy formamos. Apadrinados en aquel entonces por la visión progresista de Alberto Andrés Alvarado Arámburo como gobernador de Baja California Sur, de Gabriel Enero Lara como presidente municipal de Comondú, de Benito Bermúdez Coronado, diputado local y un servidor, Lucio Espinoza Chavira, como delegado municipal. Los tres primeros ya descansan en paz, durmiendo por siempre el sueño de los justos, en estas tierras subcalifornianas donde eligieron para vivir eternamente. Desde el gobierno municipal de Pancho Pelayo, se entiende que la mejora de los espacios públicos es una premisa fundamental para crecer como ciudadanos y por eso, sin dejar de lado las múltiples necesidades de la comunidad que a diario se presentan desde su gestión, ha puesto especial énfasis en nuestra toba y en defensa de los espacios públicos como lugares de encuentro comunitario, tratando de embellecerlos y mejorar así el suelo en que vive su gente. No obstante, también debemos considerar que la protección y el cuidado de cada uno de estos espacios comunes debe ser especialmente motivo de compromiso personal para cada tobeño, encabezado por mi amigo, el delegado municipal Rubén Rangel Luna, mi buen chino, contagiando esa conciencia ciudadana al resto y especialmente a ustedes, alumnos y a las nuevas generaciones para engrandecer en todo sentido nuestra querida ciudad. Más allá de lo expresado, sabemos que Ciudad de Surgentes posee un potencial que debe despertar hacia el progreso que se merece. Sabemos que necesita aún muchas cosas y por eso vale la pena hacerle saber a nuestro alcalde para que con su visión y estilo, sin precedentes de gobernar, continúe su incesante trabajo en bien de todos para conseguirlos. Esto desde luego no sería posible sin el apoyo sostenido del gobierno que encabeza Carlos Mendoza Davies y desde luego el trabajo que le imprimen los diputados locales, principalmente el de nuestro amigo el diputado Venustiano Pérez Sánchez y desde luego con el concurso también de los funcionarios de los tres niveles. Hoy la transformación de la sociedad comundeña también ha dejado su huella en ciudades urgentes y el mayor desafío de hoy, además de la realización de la obra pública y la mejora de los servicios por nuestro amigo Pancho Pelayo, consiste en otorgar a los ciudadanos instrumentos para integrarse al mundo actual y desde el conocimiento concreto poder salir e integrarse también al mundo del trabajo y el desarrollo comunitario. Conocer y querer a la TOA es fundamental para poder construirla y esta es una cuestión que resulta posible solo si se tiene el suficiente sentido de pertenencia, de solidaridad y de compromiso. Pero este alcalde en sus años y con su incesante profesión de agricultor, empresario y administrador de empresas en la cabeza y en el corazón, no ha dejado de pensar ni de trabajar un minuto en la ciudad. Gracias, gracias presidente por querer tanto a Comondú. No sé si que los que no hacen nada por cooperar, los que critican, los que solo ven malas noticias y las repiten para que les crean, han tenido alguna vez el plan para intentar arañarle al problema en una ciudad con este crecimiento. Este alcalde sí ha pensado en las desigualdades económicas, sí ha pensado en las oportunidades y que llegar a ellas precisa condiciones más o menos parecidas para todos. Gracias alcalde, muchas gracias por querer tanto a Comondú y por querer tanto a esta tierra bendita que se llama Ciudad Insurgentes, Baja California, Sur. Dios le dé muchos años de progreso a Ciudad Insurgentes. Felicidades a todos, queridos amigos. Muchas gracias. Bueno, ahí tienen ustedes el mensaje de optimismo y de fuerza de voluntad. Un gran mensaje, les decía, de optimismo y fuerza de voluntad de Luz Espinosa Chavira, exdelegado municipal y que pues aquí está con nosotros a pesar de los pesares.